Si tiene hipertensión, no es recomendable trabajar con peso, si está haciendo algún trabajo en el final de su gimnasio, porque podría provocar una resistinopatía. Si tiene hipertensión leve, podría trabajar con cargas, lo que tiene que tener en cuenta es respirar al revés. Respirar al revés es la parte de la nariz, respirar por la hueca, no. Respirar al revés es, cuando hago fuerza normalmente yo salgo, ¿si? Bueno, cuando hago fuerza tomo aire, eso hace que no me celebre, no haya maniobra de banzana después de condenar la respiración y no me suba la presión arterial. Entonces cuando hago fuerza, cuesta muchísimo coordinando el ejercicio. Cuando hago fuerza sofre, es al revés, cuando hago fuerza tomo aire, ¿si? Si está, pruebe lo más difícil, tomo aire. Y después, claro, el ejercicio que le daba yo, cuando me empujo de la pared, tomo aire. En vez de soplar, empujo, tomo aire y soplo cuando vuelo, ¿si? Cuando no me paro, cuando me paro, tomo aire. Si tiene neumatía, es preferible actividades que eviten la dirección de los pies. Es preferible nadar, es preferible andar bicicleta que caminar.